Mi nombre es Vladimir Guaytero, yo soy profesional en Agronomía y Magister en Ciencias Agrarias. Junto con Jacqueline Ávila, profesional en Mercadeo y especialista en Mercadeo de Productos Agroindustriales, queremos invitarlos al curso en Inteligencia Comercial en Empresas Agroindustriales. Este curso tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los participantes para tomar decisiones frente al mercado, saber cómo ofrecer su producto, a quién vendérselo y cómo desarrollar estrategias para que estos clientes puedan efectivamente pagar por ese valor agregado al producto. Finalmente es importante reconocer la importancia de este curso, en la medida que muchas empresas agroindustriales tienen productos con valor agregado, pero cuando van al mercado no reciben un precio adecuado. Queremos invitarlos para que nos acompañen a desarrollar este curso teórico práctico, en el cual viviremos y conoceremos más a profundidad acerca de los negocios agroindustriales y cómo acceder a sus mercados.